Música 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 Por favor, yo te amo, mi amor, tu amor me sabía lo que contó así Te llamo a cariño y yo quiero más bonito, yo conozco Y con chicas que yo conozco, tú me épico, hachas por el fin Y con un amor, mi amor, mi amor, tu bebé, ni con el verbo E mi corazón, con estas chicas que yo conozco Tú me épico, hachas por el fin, y con un amor, tu bebé, ni con el amor Y con un amor, mi amor, tu bebé, y con el corazón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiene toda marina amiga! ¡gh! ¡Y las paras están arriba y aquí a ver! ¡Y las paras de arreglas quedan, a ver! ¡La manita está en la arriba! ¡Las medas kartini! ¡Estoy están a mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Estoy están a mujeres de la caran caffeine! ¡La mujer que está el fan ресurama! ¡Las semillas ahora hermanas bonitas chicos! ¡Así de tu 우� central! ¡Gúmeros! una estrella, una estrella, maría, maría y te ha sido una voz, y un limón por un poco y te ha sido una voz, y un limón por un poco y te ha sido una voz, y te ha sido una voz ¡Viva! 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 ¡Saluda! Saluda, saluda, saluda. Saluda, 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 saluda. Saluda, 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 saluda. Saluda, 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 saluda. Saluda, 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 saluda. Saluda, saluda, saluda. Saluda, saluda. Saluda, saluda. Salud, saluda. Saluda, saluda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señora Gina Reynoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nada deos prefieramos! ¡Llamamos que nos digan la鹿泉 esquina rosa! ¡Vamos a nuestras Bibliotecas! ¡Benéal y Cam caras! ¡Gracias! 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 la piedra vayas m aquí en ¡Adiós! 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 Y de verdad, más que anhelo, está mi amor Y de casualidad, también está mi amor Y de casualidad, también sonora vez Y de realidad, también te veo Y de verdad, si te da, más que anhelo, está mi amor Y de casualidad, también sonora vez Es que la triga salta arriba, son frías, son frías, son frías, son frías, son frías. Es que la triga salta arriba, son frías, son frías, son frías, son frías. Es que la triga salta arriba, son frías, son frías, son frías, son frías, son frías, son frías. Es que la triga salta arriba, son frías, son frías, son frías, son frías, son frías. Es que la triga salta arriba, son frías, son frías, son frías, son frías, son frías, son frías, son frías. ¡Cuando de los días! ¡Vamos! ¡Vamos! Por mi gusto estaré Porque a muchos Fíen en paz Fuera direta a mi Ese caso a negro picador Por un río de amor Aparentemente fuego Ni jamás imaginé ¡Gracias por ver el video! En el centro de violencia, perdonita, perdonita ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando está el gran de unido, y el lugar nunca me confíe. ¡Los siguen los cuentos! ¡Los siguen los huertos! ¡Los siguen los hogares! ¡Los siguen los salvos! ¡Los siguen los siguen los huertos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!